Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ISEAT presenta Verdades Ocultas La Hora de la Naturaleza Muy buenas tardes, estamos en otra edición de Verdades Ocultas, La Hora de la Naturaleza Una producción del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia Producido por Fundación Jubileo, Fundación Solón, La Red Herbol, Ecotambo y ISEAT El día de hoy nos acompañan invitadas muy importantes Porque venimos a hablar de un tema que está aconteciendo a nivel mundial Hoy día se han iniciado con marchas, con movilizaciones, con sentadas En todos los países del planeta una gran movilización por el clima Y lo que queremos entender es por qué se están movilizando en todo el planeta por el tema del clima ¿Cuál es la gravedad, la urgencia del tema del cambio climático? ¿Por qué es la importancia de salir a las calles? Hoy día en la ciudad de La Paz La jornada se inició con una sentada de jóvenes escolares y estudiantes Organizadas por Friday for Future, Viernes para el Futuro Luego hubieron personas que se amarraron a árboles Personas que luego fueron a hacer una alfombra humana en la plaza del estudiante Y luego hubo una marcha que partió desde el atrio de la universidad con el mismo tema Entonces, así como en Australia, como en Berlín, como en París, como en Nueva York Como en Chile, aquí en Bolivia hay una movilización por el tema del clima ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Empezamos aquí con nuestra primera invitada, si podría presentarse Y contarnos, decirnos por qué está ocurriendo esta gran movilización Bueno, gracias Pablo, mi nombre es Paula Coca, yo soy bióloga Trabajo actualmente en una unidad educativa privada Y me desempeño como docente hace casi 14 años El cambio climático es una realidad Ya lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo Y es una urgencia realmente Porque en nuestro país, sobre todo, no estamos tomando medidas muy serias En relación a la cuestión ambiental Tenemos tanta biodiversidad Y creo que no la estamos administrando de una forma sostenible Le estamos desaprovechando Y con el desastre natural que hoy tenemos Que es el incendio de la chiquitanía Eso nos llama la atención a todos De que no se... O sea, la gente todavía está medio pasiva O sea, todavía no hay una concientización real Pero creo que en los jóvenes está Como tú lo decías al inicio Este Fridays for Future Que sea una llamada de atención a los adultos Para que ellos reflexionen sobre sus acciones Sus decisiones Sobre lo importante y el impacto que están generando en toda la sociedad O sea, nuestro país al final va a sufrir de desastres naturales más adelante Y esa factura la van a pagar nuestros jóvenes de hoy Entonces creo que es realmente muy importante que salgan a las calles No solo ellos, sino también nosotros los grandes ¿No? Pero sobre todo ellos Porque su futuro está en riesgo ¿No? Una pregunta Quisiera que te presentes Pero que nos cuentes ¿Qué es lo que les va a pasar a los jóvenes? ¿Por qué tanta preocupación del futuro para los jóvenes? ¿Qué es lo que ocurriría? Buenas tardes Un gusto estar aquí Muchísimas gracias Mi nombre es Maia Mosashulio Soy bióloga Actualmente también trabajo en una institución educativa Trabajando con jóvenes Enseñándoles Todo lo que yo pueda enseñar Entonces El tema de cambio climático no es nuevo Eso surgió ya en los años 60 del siglo pasado Cuando realizaron un informe sobre los recursos naturales Y sobre el ritmo con el que nosotros los humanos usamos los recursos naturales Luego también fue publicado un libro que decía primavera silenciosa Indicando que si nosotros seguíamos usando plaguicidas, insecticidas Pronto llegaría primavera sin insectos Y por lo tanto sin pájaros, sin aves Primavera silenciosa Luego fue el informe Como mencionaba antes Que indicaba que no puede ser desarrollo ilimitado con recursos limitados Este informe estipulaba que los recursos existentes en la tierra son limitados Y nosotros no podemos crecer ilimitadamente utilizándolos Entonces esto como que generó el fundamento de preocupación Luego en los años 70 Escasez de petróleo Crisis en diferentes partes del mundo En Londres Otros países Lugares de Europa Generó mayor preocupación Esta preocupación simplemente afectaba a la parte científica de la población Porque la mayor parte de la población no entendía la gravedad de la situación Luego hubo diferentes cumbres reuniones a nivel mundial En 1992 hubo una cumbre en Río Y luego más tarde generaron protocolo de Kioto Que trataba de limitar las emisiones de dióxido de carbono y otros gases Que precisamente generan el efecto invernadero en nuestra tierra Efecto invernadero hace que la tierra se caliente por el sol Pero no pueda enfriarse Es como un auto que alguien dejó cerrado bajo el sol Se calienta por el sol Pero no puede perder el calor Entonces adentro el ambiente se vuelve demasiado agobiante Y es lo que nos ocurre ahorita Durante décadas no se ha hecho mucho En todo el mundo Y los países que contaminan más Son los más indiferentes Los que no hacen nada No quieren firmar protocolo de Kioto Tratan de pagar una cuota de carbono Así se llama Para tener derecho a contaminar Entonces como suele suceder Los países más poderosos Y más fuertes, ricos Son los que menos se preocupan Y más contaminan Entonces esto creció como una bola de nieve Y hoy en día la situación es tan grave A pesar de que decimos Que tenemos que parar, tenemos que parar, tenemos que parar No hay futuro, no hay futuro Pues la situación se empeora Y una niña tomó la iniciativa año pasado Bueno, aquí a nuestra invitada más joven Si podrías presentarte Y por qué la movilización Y sobre todo este rol protagónico Que están teniendo los jóvenes aquí en Bolivia Y en todo el mundo Bueno, mi nombre es Francis Prada Tengo 16 años Y justamente ahora estoy con Lo que es el movimiento Fridays for Future Creo que Con todo lo que está pasando con la Amazonía La chiquitanía Eso ha venido a abrirnos los ojos a los bolivianos Y ya empezar a actuar sobre esto Fridays for Future Es un movimiento Que empezó por Greta Thunberg en Suecia Que justamente trataba de llamar la atención De las autoridades Por lo que está pasando con el cambio climático Y en Bolivia Actualmente tenemos nuestro objetivo Que es que Bolivia se declare en la crisis climática Creo que es muy importante Que ya uno reaccione ante lo que está pasando Y justamente los jóvenes estamos haciendo esto Estamos liderando el cambio Porque ya no se habla de salvar La tierra para las próximas generaciones Se trata de salvarla para esta generación Y cuéntanos un poco Porque muy poco se conoce ¿Quién es Greta Thunberg? Ok Greta Thunberg es una niña De que viene Es sueca Tiene tu edad ¿verdad? Actualmente sí 16 años 16 años Y empezó con todo lo que era este movimiento Fridays for Future Ella iba al colegio Y se faltaba los viernes Porque esa era su protesta Su huelga Hasta que las autoridades Tomen en cuenta Lo que era el cambio climático Greta creo que Ha venido a mostrarnos a todos Que el cambio Es algo que se puede lograr Entonces muchos jóvenes Alrededor del mundo Porque Fridays for Future Es un movimiento que está pasando En muchos países Greta venía a mostrarnos Que solo tenemos que dar El primer paso Y eso es empezar a actuar Saber que el cambio Puede ser que sea muy difícil lograrlo Pero sí se puede lograr Fridays for Future En español creo que Se llaman Juventudes por el futuro ¿Estoy correcto? Claro, sería Viernes por el futuro Viernes por el futuro Sí, también vi el eslogan De jóvenes por el futuro Pero en todo caso Es un movimiento que se inicia Porque una niña de 16 años Resuelve no ir al colegio El día viernes Y ir a protestar Y tengo entendido Que este año Greta Thunberg Pidió permiso de clases Y resolvió dedicar Todo el año A hacer activismo Todo el tiempo Para llamar la atención Precisamente De los adultos De los políticos De los gobernantes Sobre la gravedad Del cambio climático Claro, justamente Lo que está haciendo Greta Thunberg Actualmente va a ser Una gira por Latinoamérica Han mandado representantes A Chile Por ejemplo Adriana Salazar Quienes se han reunido Todos los líderes De Latinoamérica Para ver Que cosas se pueden hacer En su país Y actualmente Nina Pi Quien es la fundadora De todo este movimiento En Bolivia Está en la cumbre De las Naciones Unidas En Nueva York Paola Como profesora Como bióloga ¿Cómo ves La urgencia? Porque la gente dice Declaratoria De emergencia Climática mundial Que es lo que pide El movimiento Pero estamos En una situación En la cual Ni siquiera se declara Desastre nacional Por lo que está ocurriendo En la chiquitanía Que es una cosa Inmediata Concreta Y ya tenemos Millones de animales Que están siendo Carbonizados Por el fuego Han muerto Seis personas Vinculadas Al tema De sofocar Estos incendios Y sin embargo Lo que se viene Es aún mucho más grave Pero ni siquiera Esto que ya está aquí Se lo quiere ver ¿Cómo? ¿Cuál es la vinculación Que ves Entre la realidad Que estamos viendo En la chiquitanía Y este fenómeno Más grande Del cambio climático? Muchas Es bien complejo Bueno, para empezar En el ámbito educativo Yo siento que A veces mis esfuerzos Se van a quedar En el aire Porque yo me mato Enseñándoles Muchas cosas De biodiversidad Animales de Bolivia Mamíferos Aves Así exploramos Un montón Y yo Trato siempre De inculcarles La pasión Digamos Por la ciencia De formarlos Ya desde chicos Digamos En la biología ¿No? Por mi área De trabajo Pero creo que Nos quedamos Muy atrás En educación O sea Yo les puedo Pintar El mundo Maravilloso Con las leyes Y todo Pero lo que vivimos En la realidad Es todo lo contrario O sea Les decimos No quemar Y chaquean Y los chicos Se confunden Ellos llegan a Decirme ¿Pero por qué? O sea Se confunden Es que Yo les hablo de una cosa Y en Bolivia Suceden cosas contrarias A lo que nosotros Les enseñamos Entonces Para los niños Resulta confuso Y creo que No sé Es una No sé A la larga Va a llevar A que esta juventud También se Indigne Pues porque Lo que ven Y lo que aprenden No coincide Es todo Un desastre Entonces es bien importante Que trabajemos más En educación La gente en Bolivia No está Del todo Concientizada Con este tema Hay que trabajar Mucho en eso Y creo que Esa es una debilidad En nuestro país Porque en otros países Latinoamericanos Por lo menos Toman riendas Las alcaldías De reciclar un poquito más No digo que aquí en Bolivia No se haga Sino que Nos tenemos que impulsar Realmente todos A trabajar un poquito más Con más energía En todo este En todo este problema ¿No? Se hace poco No es que no se hace No sé Se hace mucho Más bien Pero creo que Faltamos Recursos humanos Especializados En el área Y como biólogos Creo que en Bolivia Somos todavía poquitos Entonces tampoco Nuestra voz es muy fuerte Creo que También tenemos nosotros Como biólogos Ser más activos Estamos muy pasivos Ya hemos tenido Ya dos ¿Cómo se llaman? Manifestaciones públicas En las que hemos dicho Que es de máxima gravedad Que tiene que declararse Desastre Pero es como que No existiésemos ¿Entiendes? Y me duele mucho Que mi Todo mi rubro Este así Apartado No se lo tome en cuenta En estas decisiones Tan importantes Porque al final Es la biodiversidad La que está en juego ¿No? No estamos hablando de Bueno, aunque hay personas Humanas afectadas Pero hay miles Miles Millones De especies Que se han perdido Animales que están En refugios Así No sé Quemados A las rotas Sin ojo Etcétera Entonces Es totalmente inhumano Destruir la biodiversidad Que ¿Qué culpa tiene Del alcance humano Económico Que se pretende alcanzar? No sé Con ciertas políticas ¿No? Creo que Eso Y mis alumnos Lo han vivido Justamente Llevo entre mis contenidos Esto Mamíferos Hemos llevado hace poquito Les he hecho exponer Un mamífero A cada uno Y eran lágrimas Todos los días Los chicos Se emocionan mucho Es como te digo Para mí Emocionalmente difícil Trabajar Porque tengo que terminar Consolando a los niños Y No sé Me parece realmente Que no lo estamos Haciendo bien Como adultos Nos estamos equivocando Mucho Y a mí Me resulta difícil Explicar Digamos Por qué Ese animal Ya no está O ya no va a estar Hemos hablado De libros rojos De especies Y todas esas especies Van a pasar De vulnerables A en peligro Y eso es Gravísimo Siendo un ecosistema Tan importante Y endémico En nuestro país Bueno Muchas gracias Vamos a ir a una pausa Y pronto volvemos Aquí en Verdades Ocultas Para seguir hablando De la movilización mundial Por el clima Verdades Ocultas La hora de la naturaleza Muy buenas tardes Continuamos con Verdades Ocultas Estamos aquí para hablar De cambio climático El porqué De esta movilización mundial En torno A la emergencia Que vive el planeta Maya ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no hay una reacción Mucho más grande En relación a este tema Tan grave Del cambio climático A pesar de toda La evidencia científica Que muestra Que La propia existencia humana Está en riesgo Precisamente Excelente Excelente Pregunta Es la pregunta De millón Bueno Yo comenzaré Volviendo al ejemplo De Greta El mérito de esta niña Es que ella A los 15 años 15 años Logró llamar atención Del mundo entero Más que los científicos Durante 50 años Ella de alguna manera Hizo Que la gente Se enfocara En este problema Mucho más que antes Mucho más Que después De informes Y cumbres Y toda esta vaina Que está pasando En el mundo Entonces Ella incluso Viajó De Europa A Estados Unidos En un barco Ecológico En un bote Sin usar Energía Eléctrica Ni nada Ni siquiera Se bañaban Ellos Seis semanas No se bañaron Bueno Un detalle Que solamente Menciono Con el fin De llamar atención Porque Estados Unidos Fue el país Que no quiso Firmar el acuerdo De París Entonces Ella comenzó Todo este revuelo Y ella es La que nos da ejemplo Y nos aclara En qué estamos fallando Estamos fallando En que nosotros Las personas Con conciencia Ecológica Ambiental Mundial Que somos Muchísimos Y somos más Que las personas Sin esta conciencia No tenemos Fuerza suficiente No logramos Llamar atención No logramos Cambiar Y por ende Dejamos Que aquellos Que no tienen Esta percepción De la importancia Y de la gravedad Hagan lo suyo No logramos Hacer Que las personas Con autoridad Y con poder De decisión Tomen las decisiones Correctas Y ella es La que nos dio El ejemplo De cómo lograr Llamar atención De estas personas Y tenemos que entender Que las personas Que tienen autoridad Las autoridades Tienen autoridad Porque nosotros Le otorgamos Y si ellos No toman Decisiones correctas Es porque nosotros De alguna manera Lo permitimos Así No es cierto Sí Creo que justamente La razón Por la que Greta Llamó tanto La atención Era porque Ella mostró Que podía ser El líder En un mundo En el que los adultos Ya no podían ser Buenos líderes Entonces creo que Eso viene a mostrarnos A nosotros Como los jóvenes Que sí se puede lograr Y que más bien Creo que como joven Llamas más La atención Incluso de los adultos Es esta generación Enseñar a las anteriores Lo que debemos hacer Creo que un mal ejemplo Justamente viene De las autoridades ¿No? Pues hay mucha contradicción Y es ahí Justamente cuando queremos Hacer que Bolivia Se declare en crisis climática Porque es la única forma En que las autoridades Van a empezar a actuar Sobre esto Que es el cambio climático Pero es importante Destacar Que creo que Ahora vivimos En un mundo Que da por sentado A la tierra Cambiar simplemente El pensamiento Que le digas a alguien Mañana podrías morir Tal vez el mundo Ya no sea igual Es muy difícil Pero es cosa De abrir los ojos Es difícil Pero no es imposible Y es algo Que se tiene que lograr Difundiendo mucho La información Y más que todo Con mucha educación Falta arte de educación En el tema Creo yo Falta educación Pero el problema Más importante Y más grave Para mí Es que Nosotros consideramos Que por ser Digamos Los más fuertes Y los más inteligentes Todo el resto Del universo Nos pertenece Esta mentalidad Antropocéntrica Que se centra En el ser humano Y considera Que todo lo que hay Alrededor Es solamente A nuestro servicio Y damos por sentado Como dijo Francis ahora Damos por sentado La existencia De la tierra Del mundo Del universo Vamos buscando vida En otros planetas Inventamos Ciencia ficción De extraterrestres Y no valoramos Lo que tenemos aquí Es una enorme Variedad de vida Fantástica Nuestra imaginación Jamás se va a igualar A la imaginación De la naturaleza Las criaturas Creadas por No sé Stephen King Quien sea Tolkien No se van a comparar En su complejidad Y variedad Con lo creado Por la naturaleza Nosotros no podemos Inventar nada Más allá De lo que Nos permite La naturaleza Y no lo valoramos Entonces estamos Ahí arrogantes De que nosotros Somos el centro Del universo Y todo es para nosotros No lo es No lo es Y la muerte De estos animales Calcinados Esta muerte tremenda Que yo Tengo una perrita Y cuando cocino Para ella Dejo que se enfríe Su comida No quiero que se queme La boquita Imagínense Que están pasando Esos animalitos Ahí Y no tienen Absolutamente No solo la culpa Ni siquiera conciencia De lo que está ocurriendo Y no lo merecen Son formas de vida Como nosotros Entonces Este es el error Más grave Justifican Todas esas cosas Con necesidad De desarrollar Agroindustrias Necesidad de cubrir No sé qué No sé qué No necesitamos Comemos más De lo que necesitamos Y estamos pensando En cómo bajar de peso Qué ejercicios hacer Cómo seguir comiendo Pero no subir de peso Este es nuestro problema Ahora Evidentemente Cuando uno habla De comida Un tercio De la comida Acaba en la basura Como mínimo Como mínimo Sí Si nosotros Queremos cuidar Del planeta Tenemos que Primero Comer De manera Responsable Bajar Esa cantidad De desechos Impresionantes Que hay Y empezar A conocer Lo que comemos También Porque Se come Comida Chatarra Comida rápida Sin tomar en cuenta Si esa comida Que estamos comiendo Está causando O no Un impacto grave Al medio ambiente Porque hay Ciertas comidas Que obviamente Consumen Una serie De elementos Que son Más nocivos O no Para la naturaleza Yo no soy Vegetariano Pero estoy Absolutamente Consciente Que tenemos Que bajar Los consumos De carne Si no bajamos Los consumos De carne No va a haber Amazonía No va a haber Bosque Que aguante ¿Por qué? Porque la demanda De carne Va a hacer Que cada vez Hayan más Áreas De pastizales Para el ganado Y estos Y estas áreas De pastizales Se den Destruyendo Quemando El bosque Entonces El cambio Climático Es un tema Que parte De nuestra Accionar Cotidiano Es responsabilidad De las autoridades Es responsabilidad De los gobiernos De los parlamentos Pero también Es una responsabilidad Nuestra En nuestro Individual En nuestro Día cotidiano Exacto Sabemos Paula Que esta tarde Va a haber Una movilización A las Cuatro y media Cuatro y media En la iglesia De San Miguel Es una concentración Estudiantil A la que Invitamos cordialmente A todos los jóvenes Que nos estén Escuchando Y papás Mamás A toda la familia Boliviana Que quiera sumarse A nosotros A que Podamos hacer Escuchar nuestra voz Y que finalmente Se declare Desastre nacional Este desastre Que estamos viviendo De la quema De la chiquitanía Los fuegos Se están extendiendo Más Tengo entendido Que ya ha llegado Al Madivi Están Tratando Protegiendo Lo más que se puede El Noel Kempf Pero O sea Algo tenemos Que hacer Y si se suma La gente A nosotros Yo creo que Vamos a dar Un paso adelante Y si no lo logramos Vamos a tener que salir Todos los viernes Como Greta A demandar Nuestros derechos Porque tenemos Derecho a gozar De una naturaleza Sana Limpia En Santa Cruz No sé cómo estarán Viviendo con la cantidad De humo Que hay Pero es fatal Para la salud De todas las personas También Entonces No están pensando En la magnitud De todo Lo que va a ocasionar Dentro de En un pequeño plazo O mediano plazo ¿No? Tú Francis Ustedes están Listas Preparadas Para hoy día En la tarde En San Miguel Sí Totalmente Yo Personalmente Quiero dar un mensaje A los jóvenes Y es Decirles que Creo que como sociedad Estamos pensando mucho En el futuro ¿Qué voy a hacer La próxima semana? Los exámenes Las tareas Nos estamos olvidando Del presente Y el presente Es nuestro medio ambiente Es nuestra tierra Si no salvamos A la tierra El mañana No va a estar Es cosa de hoy Es cosa de empezar A actuar Ahora Entonces No es solo los jóvenes Son todas las generaciones Y es creer Que el cambio Es posible El cambio Es posible Totalmente Es posible Solo si todos Nos unimos Una voz No lo va a poder hacer Pero si todas las voces Se unen Todas las voces De los jóvenes Se unen Si lo vamos a lograr Yo tengo muchas esperanzas Muchas esperanzas En esta generación Creo que tenemos La fuerza De cambiar Las cosas Y justamente Con todas estas Movilizaciones Lo estamos mostrando Exacto Soy profesora Y No te imaginas Cómo me siento O sea Es una satisfacción Enorme Ver a mis estudiantes Tan conscientes Tan Entusiasmados Yo les di Ensayo Para escribir Sobre un tema Relacionado Me hizo llorar Leer algunos Ensayos De mis estudiantes No lo esperaba Para nada Porque era Ensayo Uno Cualquiera Y no lo era Vi La La emoción Yo creo que Tenemos que llegar A los Al corazón Porque a veces Los datos científicos Están ahí Los conocemos Personalmente Yo he sido Negociador Para el tema De cambio climático Por Bolivia Me he leído Y memorizado Casi los tratados Internacionales Los estudios Del IPCC Y mi experiencia Después de estar ahí En Naciones Unidas Es que Todos saben Tienen totalmente Las cifras La figura clara La evidencia Pero las Pero la decisión Viene desde las capitales Desde los gobiernos Y uno se puede sentar Con otro negociador Incluso de Estados Unidos O de la China Que está totalmente De acuerdo Pero que al momento De votar Va a votar De una forma distinta Porque ha recibido La instrucción De su capital Desde su ministro Para votar En forma distinta Porque resulta Que hay un sector Vinculado A la extracción Del petróleo Que es muy poderoso En su país Y que Pues no quieren Enemistarse Políticamente Como gobierno Con este sector Transnacional Vinculado Al petróleo Y por ende Pues ese país Acaba votando Con una posición Diferente Entonces Es una lucha De fuerzas Yo me di cuenta De que En las Naciones Unidas No era un problema De argumentos Porque ya Todos sabían Los argumentos Es un problema De fuerza Que la fuerza De la sociedad civil Liderada por los jóvenes Sea más fuerte Que la presión Que ejercen Estos sectores De poder económico En algunos casos Como Bolivia Son los ganaderos Los grandes agroindustriales O en otros países Son las grandes compañías Del petróleo Y del carbón Y si no hay suficiente Presión De nuestro lado Pues no se cambian Las políticas Se siguen haciendo Las cosas Aún a sabiendas De que el resultado Va a ser negativo Precisamente De esto estoy hablando Tenemos que entender Que los gobernantes Son gobernantes Porque nosotros Les dimos Este poder Tenemos que ser Responsables Por Nuestros gobiernos Cada país Tiene el gobierno Que se merece Es lo que se dice Nosotros les damos El poder Y nosotros dejamos Que ellos gobiernen De manera Que deciden Ellos Y luego Nosotros mismos Nos quejamos De que ellos Toman malas decisiones Las Naciones Unidas Fueron creadas Para La organización De Naciones Unidas Fue creada Para prevenir Guerras Fueron exitosos Lamentablemente No Las decisiones Que toman Naciones Unidas Van en función De Básicamente Estados Unidos Rusia China Los países Que tienen poder Las Naciones Unidas Como organización No tienen El poder Comparado Con estos países Y eso es lamentable Lo que tú dices El que tiene Petróleo El que tiene Plata En un momento Y en un lugar Determinado Es el que decide Todo Y eso que llevamos Décadas Diciendo que Combustibles fósiles Hacen daño A la tierra Siguen teniendo El poder Esto es Lo peor ¿Crees que los jóvenes Van a ser capaces? Totalmente Creo que En las autoridades Siempre va a faltar Corazón Entonces los jóvenes Vamos a ser Los que tengan Más corazón Incluso el que le falta La autoridad Vamos a Tener el corazón Que falta Porque Siempre dices El cambio El cambio El cambio Pero después Hay siempre la gente Que va a decir Pero seguro Alguien más Lo va a arreglar Y no es así Falta la empatía ¿No? Se ha perdido Mucho la empatía Porque ver Todo lo que le está Pasando a nuestro Medio ambiente Sería suficiente Para sentir dolor Eso es justamente Lo que está faltando Si las autoridades Son muy importantes En todo esto Pero es importante Reconocer que los jóvenes Somos capaces de hacerlo Porque lo que vamos a hacer Es poner presión Mostrar Que ya ha sido suficiente Y nosotros No nos vamos a rendir Vamos a seguir Seguir Hasta que haya Un cambio Bueno Con estas palabras Nos vamos a un nuevo corte En verdades ocultas La hora de la naturaleza Verdades ocultas La hora de la naturaleza Muy buenas tardes Continuamos con Verdades ocultas La hora de la naturaleza Y aquí estamos Para hablar De la movilización mundial Por el clima Paola Profesora de biología ¿Qué dicen tus estudiantes Sobre lo que se está viviendo En la chiquitanía? Como les he comentado Les comenté hace rato Justo este bimestre Hemos llevado mamíferos De Bolivia Con los de sexto de primaria Cada uno exponía un animal Es una tradición Y en el colegio Esa actividad Que les encanta A los chicos Porque exponen Por 10 minutos Así todos son expertos Así como un mini congresito Hacemos Y todos pues se preparan Súper bien Cuando llegamos A la parte de las amenazas La Es la parte dura ¿No? Del animal Entran los cazadores No sé La deforestación Etcétera Pero este año Era todo El chaqueo El chaqueo La chiquitanía Y esta especie De pasar a No sé Vulnerable Va a pasar a peligro crítico O sea Los mismos chicos Se han interesado Tanto Que han empezado A ver ¿Qué posibilidades Tiene esa especie De subsistir en el tiempo? Entonces Como les he dicho Hace rato Se ponían a llorar Algunos Otros así Angustiados Terminaba la clase Y me decían Paulita ¿Qué va a pasar Con estos animales? ¿Qué podemos hacer? O sea Bien preocupados Bien angustiados Léenos Algunos de los mensajes Que han escrito Algunos Hemos hecho Como una forma De reflexionar Sobre este tema Les he pedido Que me escriban Como un afiche ¿Qué sientes Sobre lo que está pasando? Aquí dice Tengo 11 años Y ahora mismo Se está quemando Nuestra selva querida Ayudémosla La chiquita niña Tan bella Pero ya es hora De pedirle ayuda A más países Así los niños Del futuro Tengan algo lindo Que ver Literalmente La futura vida Se quema En nuestras manos Ponte en las raíces De los árboles Los animales Perdieron su casa ¿Te gustaría Que quemen la tuya? Bolivia No te quiero en cenizas Yo te quiero verde Y con animales hermosos Ayudemos a los animales No solo se quemó terreno También los animales Sufren El futuro Depende del pasado La chiquitanía Necesita la ayuda De todos No quemen mi tierra La extraño Como era antes Dejen de quemar Mi tierra No quemen mi tierra Porque cuando lo haces Quemas mi corazón Realmente Llega al corazón Bueno Este viernes Que viene La próxima semana Tenemos la gran marcha Mundial Y aquí en La Paz Y en varias ciudades Tanto en Potosí Oruro Pando Cochabamba Y Santa Cruz ¿Cómo hacemos para que los distintos grupos de jóvenes De activistas medioambientales De activistas de derechos humanos De carreras de universitarios De activistas del sector más creativo del arte Todos nos juntemos para estar el próximo viernes En la gran movilización que empezará a las 9 de la mañana de la 3 de la 11 Bueno, creo que esta movilización realmente incluye a todos No importa que seas de este movimiento Fridays for Future Importa que quieras ayudar al medioambiente Eso es lo importante No se diferencian esas cosas Sino solo necesitas creer, querer Y lo vamos a lograr Todos vamos con un mismo objetivo Y eso es ayudar al medioambiente Entonces creo que en esta movilización es cuando nos vamos a separar O digo, nos vamos a juntar todos Se van a separar Ya no va a haber grupos Si no vamos a ser todos Una misma voz Eso es lo importante Que tenemos que hacer este viernes O sea, ya no vamos por objetivos personales Si no vamos por un objetivo importante Que es mostrar a las autoridades De lo que los jóvenes somos capaces Y volver a dar las esperanzas De que el cambio se puede lograr Y creer uno mismo Que el cambio puede empezar Si uno da el primer paso Y el primer paso justamente es Ateniendo a estos tipos A estas diferentes marchas ¿Vas a ir a marchar el próximo viernes? ¡Wow! A ver, déjame pensar Tal vez se encuentre un momento Pasar por ahí Sí, voy a ir a marchar Y definitivamente Definitivamente Con todo mi corazón Siendo pedagoga Profesora Madre Todo esto Opino que esa es Absoluta Absoluta Prioridad Sobre las clases Las notas Cualquier otra cosa En el mundo Es la prioridad Absoluta En este momento Y yo considero Que este es el cambio Que tenemos que lograr Que se tome como la absoluta prioridad No somos dueños del mundo Estamos aquí de paso Vamos a desaparecer Todos nosotros Y mientras estamos aquí No tenemos que hacer estragos Es la absoluta prioridad En este momento Greta tuvo el valor De decirlo Y llamar nuestra atención Nosotros solamente Seguimos el ejemplo Y evidentemente Es el cambio Que queremos lograr Esto lo que está pasando ahora Es un crimen Es un delito Mucho más grave Que parquearse En un lugar Inapropiado Mucho más grave Que fraude O invasión de impuestos Esto es un delito Contra la vida La existencia misma Es un ecocidio Exacto Porque estamos hablando Además de la muerte No de un animal Ni de diez Ni de mil Las cifras son de millones De animales Es un ecocidio Y lamentablemente No es un accidente No Es fruto de ciertas políticas Que se aprobaron Para impulsar la ampliación De la frontera agrícola Para más ganado Para más soya Para más caña de azúcar Disculpa Te voy a interrumpir Porque hace rato Cuando estabas hablando De nuestra responsabilidad Por lo que comemos Perdón Ahí se me vino Un dato chistoso Más ganado Como si Estuviésemos a punto De morirnos de hambre Si necesitamos más carne Obvio Ganado Es uno de los Principales Contribuyentes Al efecto invernadero Porque ser vegetariano Como las vacas El ganado Hace que se fermente Pues el alimento De origen vegetal Se fermenta Dentro del sistema digestivo Todos ustedes lo saben Y eso produce gases Perdón Por el detallito Y estos gases Aunque parezca increíble Y divertido Son Uno de los principales Contribuyentes Al efecto invernadero Por el metano Y todo esto Es otro detallito No, no Es así Y ¿Cómo ves Paula Los próximos pasos A seguir? Visto de que No solamente existen Fridays for Future Para jóvenes Sino que se están Organizando Padres Por el futuro Parents for future Científicos Por el futuro Profesores Por el futuro Es decir Porque el llamado De los jóvenes Es un llamado A que tenemos Que hacer algo Exacto Y ¿Cómo ves? ¿Cómo por ejemplo Están en el colegio De biólogos? ¿Cómo ves en tu sector? En el gremio De los maestros De los profesores? Bueno, en el colegio De biólogos Estamos todos Muy preocupados Como somos Pocos Estamos Todo el mundo Por cuenta propia Tratando de Buscar Ayuda Nos estamos colaborando Mucho ahora ¿No? Para tratar de Buscar prensa Llamar la atención Esta tarde Nos están colaborando Un montón Para lo de la sentada O parada Y Es Bien importante Que Nos organicemos Mucho más Que hagamos Grupos O sea Más fuertes Hagamos escuchar Nuestra voz La pena también Es que a veces Los medios No se prestan Mucho A recibirnos Porque Sabemos que Hoy en día La prensa Está medio Dividida Solo se aceptan Ciertas cosas Así de Del oficialismo Pero Creemos que es Súper importante Que Todos nos Organicemos bien ¿No? ¿Qué les dirías A los padres De familia? A los papás Que nos apoyen Que estén con nosotros Que O sea El futuro De ellos mismos Está en juego ¿No? Que no solamente Son sus hijos Obviamente Yo también soy mamá Y pienso en mi hijo Y me Me atormentan He estado Semanas sin dormir También pensando En Que se está quemando Y todo esto Y me daba Muchísima pena Y siento que Los papás También tenemos Que tomar acciones Porque no podemos Dejarles A nuestros hijos Un mundo acabado Destruido O sea ¿Qué les vamos a dejar? ¿Qué les estamos enseñando? Sí, perdón Lo que me encanta Es que los chicos Están tan motivados Hoy día les mostré A los chiquitos Míos El video de Greta En TED Talks Y estaban llorando Y estaban llorando Y su motivación Se transmite A los papás Que son mucho Más cautelosos Normalmente Entonces los chiquitos Les influencian De simple Y Francis ¿Qué le dices Si te están escuchando? Los paseños Los jóvenes Los adultos Les digo que Ya llegó un momento En el que tenemos Que abrir los ojos Esto Ya es real Ya no se habla De Once años Tenemos dieciocho meses Para arreglar Todo esto Pero quiero decirles Que es posible Es posible Solo si nos unimos todos Eso es muy importante Creo que A veces Se nos es difícil Dar el primer paso Ir y hablar De este tema Pero Hay que hacerlo Porque si no lo Hacemos nosotros ¿Quién más Lo va a hacer? No tienes que esperar A que alguien vaya Y toque tu puerta Tú tienes que ir A tocar las puertas De los demás Contarles de lo que está pasando Alzar la voz Protestar Porque si no lo hacemos ahora No lo vamos a poder hacer más No es mañana No es el próximo año Es hoy Hoy es el cambio Y hoy es cuando lo vamos a hacer ¿Y el cambio ¿Qué significa? ¿Qué significa cambiar ahora? Yo creo que Como dijo Francis En algún momento Es la empatía Creo que El modo de vida Actual O sea Todo el mundo Está en sus cosas Su celular Y sus cosas Nos aislamos Tanto unos de otros Que cada uno vive en su mundo Y no se preocupa por los demás Entonces Ese aislamiento En el que nos estamos Autosometiendo Nosotros mismos No es nada bueno Es reconocernos Como parte de una comunidad De la tierra Exacto Sí Nosotros Como dijo Maya No somos el centro Más bien Nuestro centro Debería ser el medio ambiente No nosotros Nuestra unión O sea Deberíamos unirnos Por eso Exacto Y asumir responsabilidad Y estamos conectados Unos con otros Aunque No veamos posiblemente Esa conexión Tal vez nuestros ojos No son capaces De ver Esa conexión Pero si estamos conectados Bueno Terminamos nuestro programa Con este llamado Por un lado Por un lado El día de hoy A las cuatro y media Si está por la zona sur Venga a la iglesia de San Miguel Allí estaremos Los jóvenes Los no tan jóvenes Para decir Es hora de un cambio Y el próximo viernes Es la gran marcha Por el clima Por el futuro del planeta Que empieza a las nueve de la mañana En el atrio de la universidad Es una marcha Liderada por jóvenes Pero donde Todos y cada uno De nosotros Tenemos la responsabilidad De asistir Darnos el tiempo Es fundamental Porque de lo que se trata Es de salvar Este presente Muchísimas gracias A nuestras invitadas Y hasta una próxima edición De Verdades Ocultas La hora De la naturaleza De la naturaleza De la naturaleza La hora De la naturaleza